Esto lo hace único. Conoce conmigo en la entrega de hoy, El Viejo San Juan. Hola amigos, día de emociones emocionantes. Me encuentro en El Viejo San Juan, aquí en Puerto Rico, y lo que les espera hoy va a estar espectacular. Les contaré anécdotas, datos interesantes y por qué este lugar es único. Acompáñame, sé que te va a encantar. Comencemos. Bahía Urbana es un proyecto innovador que busca modernizar gran parte del Viejo San Juan. Como verás, es un hermoso paseo que rodea la Bahía de San Juan, adornado con estructuras en metal, hermosos jardines verdes y cómodos bancos. En el paseo, hay una escultura de hierro en forma de caballito de mar que es el punto preferido de los turistas para tomarse unas fotos de recuerdo. La ubicación de Bahía Urbana es perfecta para ver los cruceros cuando entran y salen de la Bahía de San Juan. Los días en que llegan los cruceros, encontrarás vendedores ambulantes ofreciendo sus artesanías y recordatorios. Si estás por el Viejo San Juan, no te pierdas este hermoso paseo. Desde Bahía Urbana podrás apreciar la cúpula del Capitolio de Puerto Rico. Vive conmigo la experiencia del Viejo San Juan y siente como si estuvieras viajando en el tiempo. Un sitio que es patrimonio mundial de la UNESCO y que algún día en la vida debes visitar. Tendrás tanto para ver y hacer que querrás que el tiempo se detenga cuando visites sus calles, museos, edificios, fortalezas y monumentos. Definitivamente, en esta mega entrega de Vermas Travel, vivirás emociones emocionantes. El complejo de edificios que componen el Arsenal de la Marina está ubicado en el barrio La Puntilla en el Viejo San Juan, en terrenos que anteriormente habían sido manglares. Esta estructura se construyó en el año 1800 para almacenar armas y municiones. También funcionaba como taller de construcción y reparación de embarcaciones de la Fuerza Naval Española. Los puertorriqueños consideramos a las garitas como un símbolo del patrimonio de la isla. Los ingenieros militares de los siglos XVII y XVIII construyeron garitas que sobresalían de puntos altos y de gran ventaja. Los sentinelas vigilaban los acercamientos por tierra y por mar, además de la base de las murallas. Las garitas se construían para alojar un solo hombre. Las garitas tienen entradas y techos bajos, un reflejo de la baja estatura de los soldados de esa época. Quedan 28 garitas en las fortalezas y murallas del Viejo San Juan. Cada una tiene estilo y forma únicos, reflejando las influencias de la época en las que fueron construidas. En Puerto Rico, la palabra piragua se refiere a una golosina congelada hecha de hielo raspado y cubierta con jarabe con sabor a fruta. La palabra piragua se deriva de la combinación de las palabras pirámide y agua, y el que las vende se llama piragüero o piragüera. En uno de los extremos del Paseo Marítimo La Princesa se encuentra la Fuente Raíces. Fue construida para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo por España. La fuente representa a dioses y diosas de bronce de ascendencia taíno, europea y africana, para representar las raíces raciales y étnicas del pueblo puertorriqueño. Es un lugar popular para ver la puesta del sol sobre la bahía de San Juan. Esta prisión provisional fue construida en el 1837, tomando el nombre de la pasarela que la atraviesa. En 1854, durante el reinado de Isabel II, la torre y la guardia fueron construidas y colocadas. Tenía capacidad para 240 reclusos. Continuó como prisión hasta 1965. El edificio fue rehabilitado en 1989 y alberga hoy la oficina de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Allí se encuentra una cápsula del tiempo que será abierta el 18 de agosto de 2045. Felisa Rincón de Gautier, Doña Fela, se desempeñó como alcaldesa de la ciudad de San Juan en Puerto Rico. Fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa de una ciudad capital en las Américas. Su escultura se encuentra allí en el Paseo de la Princesa con un abanico en su mano derecha como tanto le caracterizaba. La Compañía de Turismo de Puerto Rico honró la trayectoria del payaso puertorriqueño Remy al denominar el Parque Infantil Aledaño al Paseo de la Princesa con su nombre el 18 de enero de 2024. El colorido parque José Remy Vega cuenta con equipos de juegos y música, áreas de descanso entre arbustos y otros elementos recreativos para el disfrute de toda la greya infantil. Cuando estés por el viejo San Juan, no pierdas la oportunidad y lleva a tus niños allí a disfrutar un ratito. La Fuente de la Herencia de las Américas es una obra de José Buscaglia Guillermetti y está formada por cinco grupos escultóricos en bronce. Está situada en el interior del Jardín de la Princesa. El concepto general de la plaza se diseñó para estar rodeado por un anfiteatro de 1500 asientos y se previó un espectáculo de agua, luz y sonido controlado por computadora. Sin embargo, solo los cinco grupos escultóricos se terminaron. Los grupos laterales representan las cuatro raíces básicas de la herencia de las Américas. Siguiendo nuestro recorrido, a varios pasos de la Puerta de San Juan y con vista a la bahía, se ubica el Convento y Casa de Salud de las Siervas de María, hospital que durante más de dos siglos ha velado por la salud y bienestar de las mujeres. Esta escultura, que me encanta mucho, está muy cerca de las fuentes raíces y se llama Crecimiento. Es una obra de Carmen Inés Blondet y allí dice lo siguiente, Crecimiento es afirmación de vida. Estas formas que parecen surgir de la tierra reflejan su propia existencia. En la fuerza que proyectan, sentimos confianza de que la fragilidad del crecimiento es solo una impresión porque lo verdaderamente importante tiene que ser eterno. En el año 1634 se comenzó la construcción de un sistema masivo de murallas alrededor de la ciudad de San Juan. El lado sur de la ciudad fue el primero en amurallarse. La construcción de las murallas se extendió hasta mediados del siglo XVIII cuando se completó el lado norte de la ciudad. Así, San Juan se convirtió en una ciudad completamente amurallada. La puerta de San Juan, la más cercana a la fortaleza, fue la entrada principal de la ciudad por el lado de la bahía durante muchos años. En esta puerta se llevaban a cabo las ceremonias oficiales de bienvenida a los nuevos gobernadores y obispos que por ella entraban a tomar posesión de los nuevos cargos. La calle Caleta de San Juan conecta la puerta de San Juan con la Catedral de San Juan y en esta ruta encontramos la Casa Museo Feliza Rincón de Gautier. Doña Fela fue oficialmente la quinta mujer en registrarse para votar en Puerto Rico. El hecho de que el derecho al sufragio universal no fue alcanzado en Puerto Rico hasta el año 1935 hace que la elección de ella a la alcaldía de San Juan en el año 1946 fuese un logro aún mayor. Como te habrás dado cuenta, su casa ha sido convertida en museo. Estos amigos de cuatro patas estarán en todo tu recorrido por el viejo San Juan. ¡Disfrútalos! La Catedral Basílica Menor de San Juan Bautista fue construida en el año 1521 pero destruida por una tormenta y posteriormente reconstruida en el año 1529. La iglesia fue nombrada Basílica Menor por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1978 por petición del Cardenal Luis Aponte Martínez, arzobispo de San Juan. Está localizada en la calle del Cristo en el viejo San Juan. La Catedral presenta una planta de cruz latina que consiste de tres naves, una nave central y dos laterales donde cada nave lateral conduce hacia tres capillas. Cada nave está alineada por cada puerta de entrada. La Catedral también es el santuario nacional de Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Es la iglesia más antigua del país y la segunda más antigua de América, después de la Catedral de Santa María la Menor en Santo Domingo. Aquí se encuentran los restos del conquistador español Juan Ponce de León. Este nació en San Terpaz de Campos en Valladolid, España el 8 de abril de 1460 y murió en La Habana, Cuba en julio de 1521. Fue adelantado, explorador y conquistador español. Fue el primer explorador y gobernador europeo de Puerto Rico en el año 1508 y el primer descubridor y explorador europeo de Florida en los Estados Unidos de América en el año 1513. También fue el tercer y séptimo gobernador de la isla. Por cierto, un adelantado era un alto dignatario español que llevaba a cabo una empresa pública por mandato de servicio, cuenta y bajo designio real. Siguiendo el recorrido por la Catedral de San Juan, entré a la Capilla del Santísimo Cristo y en ese lugar me impactaron muchos sus techos abovedados. Impresionantes. Ramón Power y Girald, diputado de Puerto Rico en las Cortes de Cádiz y Alejo de Arismendi y de la Torre, obispo de San Juan de Puerto Rico, son reconocidos allí en la Capilla por su aportación. De Power y Girald dice, fiel y digno representante de los anhelos y necesidades de su pueblo ante la metrópoli. Su legado sentó las bases del desarrollo moderno de las instituciones públicas de esta nación. De Arismendi y de la Torre dice, Insigne y devoto pastor, benefactor generoso de esta noble nación de la cual fue su primer prelado nativo. Su notable visión es pieza clave en la formación de la identidad de esta patria, fundamentada en los valores del Evangelio. En esta capilla se encuentra un Cristo crucificado que es obra de la escultora española Remigia Caubet, basada en la Sábana Santa de Turín. En el año 2001 la Iglesia Católica nombró a Carlos Manuel Cecilio Rodríguez como el primer Beato de Puerto Rico y el Caribe. La escalera de caracol más antigua de Puerto Rico y América, construida en Argamasa en el siglo XVI, se encuentra en la parte posterior de la Catedral San Juan Bautista. Tiene 88 escalones y conduce al campanario de la iglesia. El acceso no está abierto al público. La calle del Cristo es la calle más antigua del viejo San Juan y tiene la mayor cantidad de edificios religiosos. Allí se encuentra la Capilla del Cristo que es un pequeño santuario construido en la parte superior de las murallas de la ciudad. Cuenta la leyenda que dos hombres corrían con sus caballos por la calle y uno de ellos cayó por el acantilado y sobrevivió. Esto inspiró la construcción de un santuario dedicado a los santos de la salud. Su altar es de plata repujada y la sala está decorada con dos cuadros de José Campeche. El Parque de las Palomas es nuestra próxima parada y fue construido durante el siglo XVI. Originalmente fue utilizado como muralla para el emplazamiento de cañones. Está localizado al lado de la Capilla del Cristo y su nombre se debe a la cantidad de palomas que visitan el lugar para ser alimentadas por los visitantes. El Parque de las Palomas ofrece a sus visitantes fascinantes vistas de la Bahía de San Juan. La casa más estrecha del hemisferio occidental de tres pisos se encuentra en el viejo San Juan en la calle Tetuán. Su dueño es el arquitecto Antonio Álvarez. Tiene cinco pies con tres pulgadas en su parte más ancha. Tiene sala, comedor, oficina y cocina en el primer piso y un dormitorio y baño en el segundo piso. Cuenta con vistas hacia el yunque y la cordillera central. El lugar es récord mundial Guinness. Amigos, continúe el recorrido por el viejo San Juan. No te quites que todavía tengo más que mostrarte. La arquitectura del viejo San Juan se hizo en cuadrículas y permitió la ventilación cruzada entre sus edificios y plazas. El material utilizado para construir estructuras en el siglo XVI, incluidos los fuertes, se llama mortero y consiste en piedra caliza, arena de mar y ladrillo. Las casas del siglo XVI eran de una sola planta. Tenían una o dos puertas y tenían jardines interiores. Los segundos pisos y balcones se construyeron a partir del siglo XVII. ¿Sabías que los nombres de San Juan y Puerto Rico cambiaron? El islote donde se encuentra el viejo San Juan, primero se llamó Puerto Rico. Y San Juan Bautista fue el nombre que le dio el conquistador español Cristóbal Colón a toda la isla en el año 1493. Antes de su llegada, los nativos taínos llamaban a su hogar Boriquén. Como ya sabes, Juan Ponce de León fue el primer gobernador español de Puerto Rico. En el año 1514, fundó Caparra, localizado hoy día en el municipio de Guaynabo. En aquel entonces, los habitantes insistieron en trasladar el pueblo a la isleta de San Juan, quejándose de que el asentamiento estaba demasiado lejos del muelle donde llegaban los barcos de España. Las ruinas de ese asentamiento permanecen hoy día a unas 7 millas del viejo San Juan. El viejo San Juan también es conocido por sus murales coloridos y expresiones artísticas callejeras que adornan algunas de sus calles. Estos murales no solo añaden un toque vibrante al paisaje urbano, sino que también sirven como expresiones artísticas contemporáneas que complementan la rica herencia histórica de la ciudad. La fortaleza, oficialmente llamada Palacio de Santa Catalina, es un palacio que ha servido como la mansión del gobernador durante siglos, lo que la convierte en la mansión ejecutiva más antigua en uso continuo en el nuevo mundo. Este palacio ejecutivo conserva tradiciones como comedores a la luz de las velas y objetos españoles originales de la época colonial. Todavía tengo más curiosidades que contarte, así que quédate conmigo y acompáñame hasta el final. En la calle Fortaleza se ubica el Palacio de Santa Catalina y hoy día está llena de edificaciones históricas y tiendas que atraen a visitantes de todo el mundo. Este lugar se identifica como el lugar del nacimiento de la popular Piña Colada. Hay cierta controversia sobre su origen porque algunos afirman que fue creada en el Hotel Caribe Hilton en el año 1954 por Ramón Monchito Marrero. Esta deliciosa bebida tropical ha ganado fama mundial y se asocia con el encanto y la alegría de Puerto Rico. En el año 1646 comenzó la construcción del convento de las Carmelitas por una petición del rey Felipe IV de España. Este convento es hoy día el Hotel El Convento y está ubicado frente a la plaza de la Catedral de San Juan en la calle del Cristo. Cuenta con 58 habitaciones y es el miembro más antiguo del programa de hoteles históricos de América. Una de las plazas más emblemáticas del viejo San Juan es la Plaza de Armas, que se remonta a la época colonial española cuando fue diseñada como la principal plaza de la ciudad. Allí se encuentra la fuente de las cuatro estaciones y cada estatua de la fuente representa a cada una de ellas, la primavera, verano, otoño e invierno. A un lado de la plaza encontrarás el departamento de estado de Puerto Rico y por el otro el edificio oficial del ayuntamiento o alcaldía de San Juan. Aprovecha la oportunidad para tomarte un café en el kiosco que encontrarás en la misma plaza. Un lugar popular para tomar fotos en la plaza es la estatua de bronce del famoso compositor de salsa puertorriqueño Tite Curé Alonso. Las fiestas de la calle San Sebastián es la fiesta anual más popular de Puerto Rico. Se lleva a cabo durante el tercer fin de semana de enero y marca el final oficial de la temporada navideña en la isla. Las fiestas se apoderan del viejo San Juan de miércoles a domingo donde se podrán observar las paradas folclóricas con los cabezudos que significa cabeza grande. El primer cabezudo fue el general que solía vestirse con ropa militar con medallas y todo y dirigía el tráfico en una de las intersecciones de la ciudad. La iglesia de San José es una de las más antiguas de América y fue construida en el año 1532. Una de las capillas de la iglesia alberga la cripta de los gobernadores, donde descansan los restos de los gobernadores de los siglos XVI, XVII y XVIII. El techo de esa capilla tiene frescos de sirenas, lo que plantea un misterio. La iglesia, antiguamente conocida como Iglesia de Santo Tomás de Aquino, está ubicada en la parte más alta del viejo San Juan. Es una de las primeras obras arquitectónicas de relevancia en la isla y más tempranos ejemplares de arquitectura gótica española del siglo XVI en el hemisferio occidental. El escudo de armas de Juan Ponce de León se encuentra cerca del altar mayor. Su nieto, Juan Ponce de León II, está sepultado en la cripta debajo del piso del santuario. El pintor puertorriqueño José Campeche también está sepultado en la iglesia. La Plaza de San José, antiguamente Plaza de Santo Domingo, aparece cartografiada desde los inicios del siglo XVI. Aquí se encuentra la estatua de Juan Ponce de León, como ya te comenté, fundida con el acero de los cañones ingleses capturados durante el ataque de Ralph Abercrombie en el año 1797. El dedo de Juan Ponce de León apunta hacia Caparra, el asentamiento original fundado por él en el año 1508. En la Plaza de la Beneficencia hay una escultura dedicada en 1998 al educador puertorriqueño del siglo XIX y defensor de la independencia de Puerto Rico, Eugenio María de Hostos. Él fue también filósofo, abogado y sociólogo. La escultura dice Ciudadano de América, a nombre de los hijos de una patria agradecida. Hostos murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. Antes de morir, pidió que su cadáver permaneciera en el país hasta que su país Puerto Rico lograra su independencia. La plaza está adornada con una hermosa estatua que presenta a de Hostos rodeado de niños en un ambiente alegre. Otro monumento dedicado a Eugenio María de Hostos se encuentra en la plaza que lleva su nombre, que está al inicio del Paseo de la Princesa. La Casa Blanca, convertida hoy día en museo, es la residencia más antigua del viejo San Juan. Fue construida en el año 1521 para convertirse en el hogar del primer gobernador de Puerto Rico, Juan Ponce de León. Pero Ponce de León murió antes de poder ocuparla y quedó para que sus descendientes residieran en ella. Originalmente fue construida de madera, pero después de un incendio, la Casa Blanca fue reconstruida en piedra y mampostería. A pesar de haber sufrido numerosas renovaciones a lo largo de cinco siglos, siguió siendo la residencia de los gobernadores hasta que el Palacio de Santa Catalina ocupó su lugar. Posteriormente, la Casa Blanca albergó varias organizaciones militares y de caballería, antes de caer gradualmente en desuso después de la Segunda Guerra Mundial. Fue restaurada por el Instituto de Cultura puertorriqueña y sus jardines, plantados por el primer gobernador militar estadounidense de la isla en el siglo XX, fueron preservados. La Casa Blanca muestra artefactos de los siglos XVI y XVII. En tu visita, no olvides caminar por sus jardines. Allí se encuentra un hermoso árbol de ficus y la fuente que adorna sus jardines merecen una visita. El 5 de enero de 1975 se reseña la reapertura de Casa Blanca y sus jardines luego de completarse una meticulosa restauración bajo la supervisión del Dr. Ricardo Alegría. Siguiendo nuestra ruta viajera, este es el Cuartel de Bayajá. En esta estructura han vivido muchas personas, ya que sirvió como vivienda bajo el gobierno español en los años 1800 y sirvió de hospital durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy alberga el Museo de las Américas, un museo dedicado a la historia y cultura de las Américas. Ricardo E. Alegría Gallardo fue el primer director del Instituto de Cultura puertorriqueña y un prestigioso antropólogo, arqueólogo, historiador, promotor, educador y defensor de la cultura puertorriqueña. Don Ricardo Alegría fue uno de los grandes responsables de la conservación del patrimonio cultural que los puertorriqueños tanto atesoran hoy. El Instituto de Cultura puertorriqueña fue creado en el año 1955 con la misión de investigar, preservar, promover y difundir la cultura puertorriqueña en su diversidad y complejidad. Desde el momento de su fundación, el Instituto comenzó a adquirir objetos para su colección nacional, donde conserva más de 40.000 artefactos de gran valor cultural que van desde el siglo XVI hasta la actualidad. La Galería Nacional alberga la mayor colección de pinturas de Puerto Rico desde el siglo XVIII hasta la década de 1960. El museo está situado en el antiguo convento de los Dominicos. En el punto norte del viejo San Juan se encuentra una moderna plaza que fue construida en el año 1992 en conmemoración del primer viaje de Colón a las Américas hace más de 500 años, dándole el nombre de Plaza del Quinto Centenario. Una torre de 40 pies de altura, conocida como el Totem Telúrico, se encuentra en medio de la plaza y está destinada a simbolizar el origen del Nuevo Mundo. La plaza se encuentra frente a la vista más impresionante del viejo San Juan, donde podrás observar el Castillo San Felipe del Morro. El Totem mide unos 40 pies y en el tope hay un secreto que no puedes ver desde abajo. Allí se encuentran pequeñas piezas de cerámica taínas encontradas durante las excavaciones que se realizaron para construir el estacionamiento que se encuentra donde está esta plaza. También se incluyeron en este tope ladrillos viejos del viejo San Juan ya descartados para construir un tipo de ciudad laberinto, simbolizando la colonización española como una capa que se sobrepuso a la indígena. Suárez necesitó 10 meses consecutivos de trabajo para la construcción de esta obra en su taller. Amigos, qué bueno que siguen conmigo hasta aquí. Todavía queda más del recorrido por el viejo San Juan, así que no te lo pierdas. Sé que te va a encantar. Acompáñame. Llega hasta el final. El Castillo San Felipe del Morro definitivamente es uno de los lugares más espectaculares del viejo San Juan. Este lugar, también conocido como el Morro, es una ciudadela española construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII en el extremo norte del islote. El castillo, también conocido como el Morro, debe su nombre al promontorio donde se encuentra. Por muchos años, este castillo vigiló la entrada a la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos. España construyó el Morro durante un periodo de 250 años. La parte más antigua es una torre que todavía existe dentro del fuerte, que fue construida en el año 1539. Para el año 1790, el Morro lucía de manera similar como se ve hoy. El Cementerio Santa María Magdalena de Pasi data de la era colonial de Puerto Rico. Está localizado en el viejo San Juan, a las afueras de la muralla del Castillo San Felipe del Morro. Es morada final para los restos de muchos puertorriqueños prominentes. Estos terrenos se comenzaron a usar como cementerio en la década de 1850. La construcción de las estructuras datan del año 1863. Hoy en día, cuenta con 2,173 tumbas, 32 nichos en la base de la capilla y 464 nichos en el columbario. El columbario, actualmente, no está en uso. Entre los puertorriqueños enterrados en este cementerio se encuentra Ricardo E. Alegría Félix Benítez Rezach Arturo Ramón Máximo Ortiz del Rivero Tony Croato Mirta Silva Pedro Salinas José Julián Acosta José Gautier Benítez René Marqués Noel Estrada Abelardo Díaz Alfaro Pedro Flores Rafael Hernández Catalino Tite Curet Alonso José de Diego Lolita Lebrón Nilita Vientos Gastón Juan Maribraz Pedro Alviso Campos Gilberto Concepción de Gracia Alejandro Tapia y Rivera Capitán Ángel Rivero Méndez Manuel Fernández Juncos Rebeca Colbert Jaime Benítez José Celso Barbosa Santiago Iglesias Pantín Francisco Paquito Cordero Salvador Brau Antonio R. Barceló Muna Lee y varios familiares de Luis Muñoz Marín Lucy Boscana Rafael Tufiño José Ferrer y Roberto Cofresí El Museo de San Juan se encuentra dentro del edificio histórico que en el siglo XIX sirvió como el principal mercado público del viejo San Juan En un ala del museo encontrarás una exposición permanente vinculada a la historia de Puerto Rico mientras que la segunda ala se utiliza para exposiciones temporales Al caminar por la calle Norzagaray en la intersección con la calle imperial encontrarás esta famosa bandera La calle Norzagaray conecta el castillo San Felipe del Morro con el castillo San Cristóbal y en este trayecto encontrarás la comunidad La Perla En el año 2017 el video musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee grabado en La Perla de la canción Despacito provocó un auge turístico en el barrio construido fuera de las murallas de la ciudad del viejo San Juan El castillo San Cristóbal es la fortificación española más grande de las Américas previo a 1897 era más grande que hoy día cuando sus murallas llegaban hasta la bahía protegiendo a San Juan de ataques terrestres desde el año 1634 Es considerada la fortaleza más grande construida en las Américas y su propósito era proteger a la ciudad de San Juan de los ataques por tierra desde el este Es una fortificación con tres niveles con una extensa serie de defensas externas que tardó más de 150 años en completarse Desde San Cristóbal tendrás una vista espectacular del área del viejo San Juan y desde allí podrás observar el antiguo casino de Puerto Rico Este fue el centro social de la élite criolla de esa época Fue inaugurado el 24 de junio de 1917 El casino tiene una planta rectangular con tres balcones La fachada principal mira hacia la avenida Ponce de León e incluye una entrada vehicular El Teatro Tapia es la sala teatral permanente más antigua de Puerto Rico Su inauguración se llevó a cabo en el año 1832 La Plaza Colón está frente al Teatro Tapia y fue conocida en sus orígenes en el siglo XVII como la Plaza Santiago En el año 1893, durante el aniversario de los 400 años de la colonización de Puerto Rico se erigió la estatua de Cristóbal Colón y cambió su nombre a Plaza Colón La historia que te voy a contar ahora sobre la Plaza de la Rogativa es una de mis favoritas Esta plaza fue construida en el año 1971 en una pequeña plaza cerca de la Puerta de San Juan En ella aparece un obispo marchando con tres feligresas en una procesión que conmemora un evento que ocurrió allí en el año 1797 Cuenta la historia que durante la primavera de ese año una flota de barcos ingleses bajo el mando de Ralph Abercrombie entró en la bahía disponiéndose a atacar la ciudad y tomar posesión de la misma Cuando el ataque fue frustrado, establecieron un bloqueo naval de la ciudad con la esperanza de quebrar el espíritu de sus residentes Cuando los residentes se desesperaron, el gobernador ordenó una rogativa para solicitar asistencia de los santos Las mujeres de la ciudad, portando antorchas y sonando campanas formaron una procesión por las calles lo que llevó a los ingleses ante la conmoción a pensar que habían llegado refuerzos por lo que desistieron en su intento de capturar la ciudad y al otro día por la mañana abandonaron el asedio La Casa Rosa de San Juan de Puerto Rico es un edificio histórico de gran valor Se encuentra situada al oeste del viejo San Juan Se construyó en el año 1812 como cuartel para las tropas asignadas al bastión de San Agustín Se convirtió en un cuartel de oficiales en el año 1881 por el ejército español Al pasar el tiempo, ha tenido otros usos siendo museo de artesanías y guardería Espero que el recorrido por el viejo San Juan les haya encantado Nos vemos en una próxima entrega de Ver Más Travel Hasta la próxima Esta entrega está dedicada con todo mi corazón a Felicita Escobar Nieves Solo quiero decirte gracias por tanto Si te gustó esta mega entrega del viejo San Juan Dale un me gusta Deja un comentario con tus impresiones Y suscríbete al canal que es completamente gratis Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas lo próximo que traeré para ti Viaja, descubre, aprende